Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoja y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Enconque y estira sus patitas Para saltar, para saltar Enconque y estira sus patitas Para saltar, para saltar Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad El motor del bus hace rum 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 El motor del bus hace rum 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 por la ciudad El motor del bus hace run, 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 run El motor del bus hace run, run, run por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, swish, swish por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip Por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus Abren y cierran por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus Abren y cierran por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja Sube y baja la gente en el bus Sube y baja por la ciudad La gente en el bus Sube y baja Sube y baja Sube y baja la gente en el bus Sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Me gusta el mango, que sabroso es Amarillito, se ve muy bien Y la sandía, muy jugosita Roja por dentro, y afuera verdecita A comer las frutas, a comer las frutas Vamos a comer ¡Qué rica las manzanas! Son verdecitas, y amarillitas Y rojas también Y las naranjas, muy redonditas Un rico jugo, me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, a comer las frutas Vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas A comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas Y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, que rica es Y en rebanadita, me como diez A comer las frutas, a comer las chiquitas Y ahora sí, a comer las frutas A comer las frutas Y en rebanadita, me como diez Teros mil Mat Darren Gracias por ver el video. 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 Ven conmigo a jugar. Ven conmigo a jugar. Ven conmigo a bailar y a bailar y a cantar. ¡Sé y, a a sin y, a hu El canto del brillo al despertar, mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar, mientras Doña Brilla se pone a tortear Cuando el chiquito viene de la escuela, le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas puedan terminar, también en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día, para que a mi nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar, ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender Cuando el chiquito viene de la escuela, le dice mamá en que te puedo ayudar Cuando mis tareas puedan terminar, también en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día, para que a mi nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar, ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender Cuando el brillito viene de la escuela, le dice mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas puedan terminar, también en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día, para que a mi nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar, ya mis padres nunca pienso defraudar El canto del brillo al despertar, mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar, mientras Doña Grilla se pone a torpear El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender El canto del niño al despertar, para que los niños puedan aprender Con río la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender El canto del niño al despertar, para que los niños puedan aprender Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro a doña Marilú Oh, 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 oh Zapito José, Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo Ay, ya no lo vuelvo a hacer Oh, 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 oh Zapito José, Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro Doña Marilú Oh, 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 oh Zapito José Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Oh, 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 zapito José Zapito José Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y el esposo ya no la puede abrazar El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde estima y ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que no invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papayo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verde estima y ya Y el papayo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papayo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Yo le voy a contar cómo es mi vida aquí en el campo Vivo contento, vivo feliz Escuche bien mi hermano y amigo Dice así Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho a los pajarillos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar Alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Y estando en el campo le quiero alabar Si estoy trabajando siento su poder Y ya por la tarde regreso a mi hogar Me hacen las gallinas Me saluda mi perro Me saluda mi perro Ya me nite Francisco Arantes Me dice mi gatito Dice así Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho los pajaritos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar Alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Estando en el campo le quiero alabar Estando en el campo le quiero alabar Y ya por la tarde regreso a mi hogar Esa sí que salió bonita mijo Me decía mi abuelita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven a ver! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto Sin agua y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes Solo y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús Perdido en algún lugar lejano Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús Nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Es Dios, Él es Él Es amor, amor y verdad Solo en mí Solo en Él Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Solo en Él Solo en Él Encontré La felicidad ¡Oh, oh, oh! ¡Qué feliz me siento de ser amigo de Jesús! Yo también quiero cantar esa linda canción Yo también quiero cantar Pe, pu, pa, Jesús también es amigo ¡Fu, fa, fa! ¡Fu, fa! Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Jesús es mi amigo, eres Dios, eres Dios, eres amor, eres amor, libertad Sobre ti encontré esa paz, esa paz que busqué Sobre ti encontré la felicidad La doce que es su amor, 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 la felicidad Encontré al patito Juan en la esquina de Zahuan Encontré al patito Juan en la esquina de Zahuan Me dijo en que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Me dijo en que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Cada día al despertar, a Jesús debes orar Cada día al despertar, a Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu papá Y el señor te dará una vida muy larga ¿En serio Juan? Sí Encontré al patito Juan En la esquina de Zahuan Encontré al patito Juan En la esquina de Zahuan Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor, larga vida te dará Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tu, canta tu, canta tu Pajarito canta tu, canta para Dios Muy bien, muy bien Pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, cuatro Pajarito canta tu, canta tu, canta tu Pajarito canta tu, canta para Dios Pajarito canta tu, canta tu, canta tu Pajarito canta tu, canta para Dios Ven, ven, ven Si sobreactuas querido Tienes que ponerle feeling Escucha Uh, 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 cuz Cántale a los niños Que aman a Jesús Cantale a los niños Cantale a las flores Que hay en el jardín Pajarito canta tu, canta tu Canta tu, canta tu ¡Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros! ¡Así es, Anabel! Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno. Él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas. Pajarito, canta tú, canta tú, canta tú. Pajarito, canta tú, canta para Dios. Pajarito, canta tú, canta tú, canta tú. Pajarito, canta tú, canta para Dios. Canta para Dios, canta para Dios. Canta para Dios. En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser burrito En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser la vaquita Queremos morir la vaquita En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser la vaquita Queremos morir como ser patito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser patito Queremos morir como ser patito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos morir como ser patito Queremos morir como ser patito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Laora de Noé caben todos tú también Ana Laura es mi amor Ella es mi... Mi corazón Aunque marinero soy No tengo puerto fijo ¿Dónde llegar? En el azul del mar Sus ojos puedo ver Las velas de mi barco Me llevan a sus brazos Y un día no lejano Por siempre con ella viviré Ana Laura es mi amor Ella es mi corazón Aunque marinero soy No tengo puerto fijo Donde llevar En el azul del mar Sus ojos puedo ver Las velas de mi barco Me llevan a sus brazos Y un día no lejano Por siempre con ella viviré Y un día no lejano Por siempre con ella viviré Y un día no lejano Por siempre Con ella viviré Todos a bordo Miguel Ángel El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Montado en el lomo Se fue por el mundo Frontera a frontera Nadando el Pacífico Después el Atlántico Después el Atlántico Índico y Antártico Mares y océanos El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Montado en el lomo Se fue por el mundo Quien sabe Quien sabe Donde andará Quien sabe Donde andará El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera ¡Levanta el océano! ¡Levanta el océano! ¡Sí! Saliendo de América Llegó a Oceanía Y siguió para África Europa Europa y Asia El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera Montado en el lomo Se fue por el mundo Quien sabe Donde andará Quien sabe Donde andará El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel Y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel Véremelo ¡Ay, qué burroso soy! Jack, no te preocupes, amigo. Jesús te ama sin importar tus errores. Y nosotros también. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito, inmenso, inmensurable, ¡impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar. Entonces, no tengo que estar triste por haber regado el agua. Ajá. Ven, Jack, llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Aunque no marchen la infantería, caballería o artillería, aunque el navión no vaya volando, sigue el soldado del sur. Aunque no marchen la infantería, caballería o artillería, caballería o artillería, caballería o artillería, caballería o artillería o artillería. Aunque el navión no vaya volando, sigue el soldado del sur. Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros Si perdonamos a los lobos, ellos van a entender que somos valientes y fuertes Así hemos ganado nuestra mejor batalla Aunque no marche en la infantería, caballería o artillería Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy En un barquito muy chiquitito, estaba Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada En un barquito muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada Piper, 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 ¿qué es un milagro? ¿Y qué pasó? Es cuando Dios hace algo imposible, increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito, estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente, Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? ¡Oh, oh, oh, oh! Él hizo un milagro Llenó la red de peces Él hizo un milagro Llenó la red de peces ¡Ja, ja, ja, ja! Llenó la red de peces ¿Qué tienes, Calú? Te ves muy triste Ven, Jack Hace tres días que mi papá salió a una excursión en Egipto Y no ha regresado No te preocupes, Calú Ya verás como pronto regresará y estará nuevamente contigo Sí, Calú Además, recuerda que Dios siempre está contigo Y cuando te sientes solo Puedes refugiarte en el amor de Dios El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Si tienes ese gozo tienes que saltar Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Si tienes ese gozo tienes que girar Y su gozo sin medida él me da ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, ven pronto! ¡Ven, ven pronto! ¡Tu papá acaba de llegar y quiere verte! ¡Chau, chicos! ¡Voy a saludarlo! El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, que su gozo sin medida él me da, que su gozo sin medida él me da. Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de corral porque quieren jugar El pollo que ya se fue, no se lo podrá comer Bailan los pollitos, de felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyorte no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos salen del corral porque quieren jugar El coyote ya se fue, no se los podrá comer Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos de felicidad Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta cuando el coyote no está Moviendo sus alitas y girando sin parar Bailan los pollitos, bailan los pollitos Bailan los pollitos de felicidad Bailan los pollitos, tira 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 Bailan los pollitos, tira 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 Bailan los pollitos, tira 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 De felicidad Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Una ranita saltaba por el agua Saltaba, saltaba Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Salta, salta ranita Salta, salta ranita Salta, salta ranita No dejes de saltar Encoge y estira sus patitas Para saltar, para saltar Encoja y estira sus patitas, para saltar, para saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar Salta, salta ranita, salta, salta ranita, salta, salta ranita, no dejes de saltar Encoja y estira sus patitas, para saltar, para saltar Encoja y estira sus patitas, para saltar, para saltar ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Vamos a comer frutas! ¡Deliciosas! ¡Sí! A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Me gusta el mango, que sabroso es, amarillito, se ve muy bien. Y la sandía, muy jugosita, roja por dentro, y afuera verdecita. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer. Qué ricas las manzanas, son verdecitas y amarillitas y rojas también Y las naranjas, muy redonditas, un rico jugo me voy a beber A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer A comer las frutas, a comer las frutas, a comer las frutas, vamos a comer Riquísimas las uvas, así de chiquititas, y en su racimo, todas muy juntitas Me encanta la piña, qué rica es, y en rebanadita, me como diez A comer las frutas, 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 a comer las frutas En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, todas las mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer, va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela, él me sana si estoy enfermo, y el amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar diciendo, En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, todas las mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer, va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela, él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar diciendo, En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Todas las mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer, va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela, él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar diciendo, En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, y no podía, y no podía, y no podía, y no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas, y no podía, y no podía, y no podía navegar. Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pero Jesús detuvo la tormenta, y ese barquito, ese barquito, pudo volver a navegar. Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar. La cucaracha González, paseando va por doquier, camina toda la noche, cerca del amanecer. Conoce Estados Unidos, al derecho y al revés, plática solo, solo con gringos, porque habla bien el inglés. La cucaracha González, a su papá, obedeció, ay hija, estudia mucho, no seas tú como yo. La cucaracha González, a su papá, obedeció, ay hija, estudia mucho, no seas tú como yo. Ahora ya está por graduarse, como su hermana mayor, especialista en huesos, millonaria quiere ser. Porque será la doctora, porque será la doctora, de los famosos cien pies, de cucaracha González. Chilicen, the voice of God, ay hija, estudia mucho, no seas tú como yo. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy un burrito bueno. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno. Amigos, yo también quiero jugar, vaquita. Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena. ¡Ratoncito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Vengan todos, ahora juguemos con el elefante! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno. ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno. ¡Dios creo a todos los animalitos, también al pececito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno. ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena. ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno. ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno. ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito bueno! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno. ¡El patito bueno! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar, ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno. El canto del brillo al despertar, mientras su mamá la ropa va a lavar. Don Grillo la leña va a cortar, mientras Doña Brilla se pone a tortear. Cuando el chiquito viene de la escuela, le dice mamá que te puedo ayudar. Cuando mis tareas puedan terminar, también en mi casa debo trabajar. Sé que mi papá trabaja noche y día, para que a mí nada me pueda faltar. Solo buenas notas yo voy a sacar, ya mis padres nunca pienso defraudar. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. El canto del brillo al despertar, para que los niños puedan aprender. Don Grillo la leña va a cortar, para que los padres puedan comprender. Cuando el villito viene de la escuela Le dice mamá en qué te puedo ayudar Cuando mis tareas pueda terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar A mis padres nunca pienso defraudar El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Sonrillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Sonrillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender Cuando el villito viene de la escuela Le dice a mamá que te puedo ayudar Cuando mis tareas puedan terminar También en mi casa debo trabajar Sé que mi papá trabaja noche y día Para que a mí nada me pueda faltar Solo buenas notas yo voy a sacar Y a mis padres nunca pienso defraudar El canto del grillo al despertar Mientras su mamá la ropa va a lavar Don Grillo la leña va a cortar Mientras Doña Grilla se pone a torpear El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Para que los niños puedan aprender Don Grillo la leña va a cortar Para que los padres puedan comprender El canto del grillo al despertar Perdido en el bosque andaba el sapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que le encuentro Doña Marilu Doña Marilu Zapito José Zapito José Alegres de usted porque yo lo encontré Alegres de usted porque yo lo encontré Alegres de usted porque yo lo encontré Mientras caminaba en el bosque se puso a contar Que su mamá zapa unas moscas lo mandó a traer Desobedeció y en el bosque se puso a jugar Hoy lleno de miedo me dijo, ya no lo vuelvo a hacer Oh, 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 Zapito José, Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Perdido en el bosque andaba el Zapito José Lleno de miedo estaba cuando lo encontré Me dijo que una luciérnaga no le dio luz Gracias a Dios que la encuentro, Doña Marilú Oh, 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 Zapito José, Zapito José Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Alegrese usted porque yo lo encontré Oh, 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 Zapito José Zapito José Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Zapito José hay que obedecer Doña Piña está cansada de su piel Porque nunca se ha podido maquillar Muy contenta se casó menos de un mes Y de esposo ya no la puede abrazar El papallo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papallo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papallo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación El papallo enamorado siempre está Pero al abrazarla tiene que llorar Su cabeza espinal verdes tiene ya Y el papallo no se puede ni acercar Muy coquetas las manzanas y las peras Descaradas con el don Y unos mangos bien peinados Aventados que lo invitan a un fiestón Fiestón, fiestón Doña Piña piensa en quitarse la piel Pero teme que la encuentre algún ratón El papallo prometió serle muy fiel Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación Y le pide a Dios pasar la tentación ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo les voy a contar cómo es mi vida aquí en el campo Vivo contento, vivo feliz Escuche bien mi hermano y amigo Dice así ¡Ja, ja, ja! Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho a los pajarillos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar Alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Y estando en el campo le quiero alabar Si estoy trabajando siento su poder Y ya por la tarde regreso a mi hogar Me hacen las gallinas ¡Guau, guau, guau! Me saluda mi perro ¡Miau, miau, miau! ¡Ya veníte Francisco Arantes! Me dice mi gatito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice así! Yo me levanto temprano para ir a trabajar Y escucho los pajaritos que se ponen a cantar Que se ponen a cantar Alabanzas a mi Dios Cuando no más me levanto yo me arrodillo ahora A platicar con mi Cristo que me dé su bendición Que me dé su bendición Que me dé su bendición Si estoy trabajando siento su poder Estando en el campo le quiero alabar Estando en el campo le quiero alabar Y ya por la tarde regreso a mi hogar ¡Esa sí te salió bonita, mijo! Me decía mi abuelita ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven a ver! Chicos, ¿recuerdan cómo eran nuestras vidas antes de conocer a Jesús? Sí, yo estaría atravesando un desierto Sin agua y tal vez perdido Yo estaría muy aburrida en una granja lejos de todos ustedes Solo y sin amiguitos Yo estaría lejos de Jesús Perdido en algún lugar lejano Pero ¿saben? Ahora que estamos tan cerca de Jesús Nuestras vidas están llenas de alegría Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios 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 Amor y verdad Amor y verdad Solo en mí Solo en mí Encontré Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Que busqué Solo en mí Solo en mí Encontré Encontré La felicidad Que feliz Que feliz Que feliz me siento De ser amigo de Jesús Yo también Quiero cantar esa linda canción Yo también quiero cantar Pe, bu, ba Jesús también es a mí Pe, bu, ba Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que me transformó Es amigo Es mi amigo Suyo Es mi amigo Mi amigo Je va a ser Él es Dios Él es Dios Es Dios Le hace ese estrés Es Amor Es libertad Solo en mí Encontré Encontré Esa paz Que busqué Deseé El amig Encontré La felicidad La noche en su corazón La noche en su corazón Con su amor La noche en su corazón La felicidad Encontré al patito Juan En la esquina de Zawan Encontré al patito Juan En la esquina de Zawan Me dijo que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tus papis Y el señor te dará una vida muy larga ¿En serio Juan? ¡Sí! Encontré al patito Juan En la esquina de esa Juan Encontré al patito Juan En la esquina de esa Juan Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Sí Claro pues sí Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Uy! ¡Larga! Obedece a tu papá Sí Sí Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Uy! Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta, canta Pajarito para Dios Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Muy bien, muy bien Pero ahora vamos a hacerlo más cool Un, dos, tres, cuatro Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Pajarito canta tú Canta tú, canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Ven, ven, ven Si sobreactuas, querido Tienes que ponerle... Feeling Escucha Uh, uh, uh Cantale a los niños Que aman a Jesús Cantale a las flores Que hay en el jardín Pajarito canta tú Canta tú Canta tú Pajarito canta tú Canta para Dios Qué hermoso todo lo que Dios creó para nosotros Así es, Anabel Y la Biblia dice que todo lo que Dios creó es muy bueno Él nos ama y creó todas las cosas para que podamos disfrutar de ellas Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Pajarito canta tú, canta tú, canta tú Pajarito canta tú, canta para Dios Canta para Dios, canta para Dios Canta para Dios En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como hace el burrito Queremos oír como hace el burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como hace la ovejita Queremos oír como hace el burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Queremos oír como hace el patito Queremos oír como hace el burrito Queremos oír como hace el burrito En el arca de Noé caben todos tú también En el arca de Noé caben todos tú también Como oír como hace el burrito Queremos oír como hace el burrito En el Acá de Noé caben todos yo también En el Acá de Noé caben todos yo también Ana Laura es mi amor, de ella es mi corazón Aunque marinero soy, no tengo puerto fijo Donde llegar En el azul del mar Sus ojos puedo ver Las velas de mi barco Me llevan a sus brazos Y un día no lejano Por siempre Con ella viviré Ana Laura es mi amor, de ella es mi corazón Aunque marinero soy, no tengo puerto fijo Donde llegar Donde llegar Y un día no lejano Por siempre Con ella viviré Y un día no lejano Por siempre Con ella viviré Todos a bordo El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo se fue por el mundo frontera a frontera Nadando en el lomo frontera a 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 frontera ¿Dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Levanta el ojo! ¡Sí! Saliendo de América, llegó a Oceanía Siguió para África, Europa y Asia El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera Montado en el lomo, se fue por el mundo ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera El gran Miguel Ángel y su tortuga viajera ¡Fortuga viajera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué burro soy! Jack, no te preocupes, amigo Jesús te ama sin importar tus errores ¡Y nosotros también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios Jack, ¿te das cuenta? El amor de Dios es infinito Inmenso Inmensurable ¡In, in, impresionante! ¡Sí! Y no hay nada que puedas hacer Para que Dios te deje de amar ¡Ja, ja, ja! Entonces, no tengo que estar triste Por haber regado el agua ¡Ajá! ¡Ven, Jack! Llenemos juntos de nuevo con agua el bebedero El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de Él Profundo que no puedo ir abajo de Él Tan ancho que no puedo estar afuera de Él Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Aunque lo marche en la infantería Caballería o artillería Aunque el navión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque el navión no vaya volando Sé que el soldado soy Soldado soy Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Nuestra verdadera batalla es demostrar que somos valientes para perdonar a otros. Si perdonamos a los lobos, ellos van a entender que somos valientes y fuertes. Así, hemos ganado nuestra mejor batalla. Aunque no marche la infantería, caballería o artillería, aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. Soldado soy de Jesús, soldado soldado soy de Jesús. Aunque el avión no vaya volando, sé que soldado soy. ¡Suscríbete! 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 Nada, 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 nada ¿Y qué pasó? No pescaron nada, 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 nada Piper, Piper, ¿qué es un milagro? Es cuando Dios hace algo imposible, increíble Algo que nosotros no podemos hacer En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan En un barquito muy chiquitito Estaban Pedro, Jacobo y Juan Y de repente Jesús subió al barco ¿Y qué pasó? Llenó la red de peces ¿Y qué pasó? Él hizo un milagro Llenó la red de peces He visto un milagro Llenó la red de peces Llenó la red de peces ¿Qué tienes, Calú? Te ves muy triste Ven, Jack Hace tres días Que mi papá salió A una excursión en Egipto Y no ha regresado No te preocupes, Calú Ya verás Como pronto regresará Y estará nuevamente contigo Sí, Calú Además, recuerda Que Dios siempre está contigo Y cuando te sientes solo Puedes refugiarte En el amor de Dios El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo Tienes que saltar Si tienes ese gozo Tienes que saltar Si tienes ese gozo Tienes que saltar Y su gozo sin medida Él me da Si tienes ese gozo Tienes que girar Si tienes ese gozo, tienes que girar Si tienes ese gozo, tienes que girar Y su gozo sin medida él me da ¡Qué feliz me siento de saber que Dios está conmigo! Él me llena de alegría incluso cuando paso por un momento triste ¡Alú! Ven, ven pronto Tu papá acaba de llegar y quiere verte ¡Chao chicos! Voy a saludarlo El gozo del Señor me fortalece El gozo del Señor me fortalece El gozo del Señor me fortalece Y su gozo sin medida él me da Y su gozo sin medida él me da Y su gozo sin medida él me da Y vamos a bailar con los pollitos Los pollitos salen de corral ¿Por qué quieren jugar? El pollote ya se fue El pollote ya se fue No se lo podrá comer Cuando el pollote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Los pollitos hacen fiesta Cuando el pollote no está Moviendo sus alitas Y girando sin parar Los pollitos salen de corral Los pollitos salen de corral Los pollitos hacen fiesta Cuando el pollote no está Moviendo sus alitas Moviendo sus alitas Y girando sin parar Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos Bailan los pollitos De felicidad ¡Gracias!